Hoy estamos con Elpidio Silva, candidato del Movimiento Red para las Selecciones Europeas y queríamos preguntarle qué le ha hecho dar este paso y presentarse a esta cita electoral. Bueno, como yo creo que gran parte de la ciudadanía conoce, yo era un juez de instrucción que trabajaba algunos casos de realmente de mucha envergadura y de muchísimo interés para nuestro país y en el curso de la investigación sobre uno de estos casos, pues me encontré con una situación bastante indescriptible y es que no se me permitió trabajar en ella adecuadamente y se llevó a cabo una auténtica obstaculización y un derribo a toda la investigación y también al juez que la llevaba adelante, que era yo. Evidentemente es un hecho de un gran efecto traumático, yo diría que a nivel ciudadano. Toda la ciudadanía ha quedado escandalizada y como consecuencia de esto se ha llegado al hecho vergonzante en un juicio que se ha intentado celebrar sin ningún éxito, ni se va a poder celebrar posiblemente nunca, la situación abominable de que el imputado en el caso Bresa, Miguel Bresa de la Parra, se convertía en acusado en un caso que se pretendía llevar contra el juez, algo tremendamente inexplicable para un país como España y que ha causado una degradación para la ciudadanía de la justicia y para todo el concierto internacional. El juicio ha dado la vuelta al mundo prácticamente, se ha visto incluso en Australia. Esta situación, que no tiene solamente que ver conmigo, sino con preferentistas, con empleados de Iberia, incluso con las personas que pagamos el recibo de la luz, a las que ahora se nos dice que debemos 30.000 millones de euros al sector eléctrico. Esta situación, no solamente estrafalaria y esperpéntica, lleva a la reflexión, y en mi caso, esa reflexión es que, en lo que a mí respecta, no quiero que más ciudadanos pasen por una situación o sea. Movimiento Red, el partido político que actualmente yo encabezo, es un movimiento político, Movimiento Red, es un movimiento de renovación democrática ciudadana, tiene uno de sus principales cometidos centrados en que la corrupción y la manipulación de las instituciones se suprima en nuestro país, que termine la impunidad y que los grandes temas de nuestro país sean puestos en alza. La educación, la sanidad, las instituciones, el equilibrio de poderes, y nos tomamos esto de una vivencia personal, no es meramente un tema de programa político y de meros deseos, no, esto es una necesidad ciudadana sin paliativos. Este es un tema que aborda Movimiento Red con una gran conciencia cívica y que lo vuelca en el programa, especialmente en la parte que se estructura según una secuencia de problema, solución y cómo lo queremos conseguir, y nos mojamos y establecemos un programa novedoso, que no tiene precedentes en España, un programa político que constituye prácticamente un dictamen de cómo resolver todo esto y cómo queremos conseguir muy concretamente esa solución. Este es el sentido del Movimiento Red, es un movimiento ciudadano, y las personas que integran la lista no forman parte de un aparato de partido, no forman parte de un esquema ideológico rígido, que constituye prácticamente un fetiche, una excusa para no resolver problemas en muchos partidos políticos, sino en la mayoría, nos volcamos en que hay que atravesar rápidamente una travesía del desierto de España, pero que nos tiene que llevar a soluciones concretas que demandan de una manera dramática a los ciudadanos. Sobre esto último, ¿por qué los ciudadanos deberían apoyar a este partido en las europeas? Ha comentado que señalan el problema y proponen una solución, no hay un aparato de partido como tal, como existe hasta ahora. ¿Qué le haría a los ciudadanos que votaran por su candidatura? El Movimiento Red es el único partido, como venía diciendo, que ha centrado los problemas del país, ha buscado muy detenidamente, a un nivel prácticamente quirúrgico, las soluciones inmediatas, porque la situación es de emergencia, y además plantea la manera, el modo concreto en que nos disponemos a llegar a estas soluciones. No hay ningún partido político que lo haga así, gozamos de una capacitación en este sentido muy intensa, y no planteamos nada que no seamos capaces de conseguir. El camino hacia Europa es un camino esencial en España. España está unida a Europa por la cordillera de los Pirineos, pero esta vinculación umbilical y pirenaica no se traduce en una vinculación de mentalidades. España sigue viviendo de espaldas a Europa. Esto lo dice el Plan Greco, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la OCDE. España no cumple mínimos en materia de equilibrio de poderes en España, para los casos más intensos de corrupción, podemos decir que carece de poder judicial. España no goza de autonomía auténtica en el control y supervisión de actividades tan relevantes como son la actividad y disciplina financiera. El Banco de España prácticamente ha deshonrado al país, no ha estado a la altura de las circunstancias, ha consentido una situación de riesgo durante años y años que nos ha llevado al desastre. La CNMV ha puesto la marca de calidad a productos financieros que han arruinado a cientos de miles de españoles y finalmente al propio país. Es decir, estamos en una situación de emergencia. Esta situación de emergencia entendemos que nos debe vincular más a Europa. De hecho, yo soy de la opinión de que el Banco de España podría desaparecer, nos ahorraríamos un dinero y sería mejor desplazar casi todas las competencias al Banco Central Europeo. Europa es el camino y allí es donde hay que trabajar. Desde Europa hay que denunciar claramente que la Unión Europea ha fallado en algunos mecanismos de control muy importantes. La oficina antifraude de la Unión Europea está escasísimamente dotada, apenas son 50 empleados y esto no ha sido suficiente a todas luces para evitar la hemorragia de malgastar ayudas públicas muy importantes que han venido de la Unión Europea. La Unión Europea se tiene que volcar de otra manera en estos asuntos y desde la Unión Europea hay que exigir prácticamente una homologación en los sistemas de la ciencia, en los planes de IMA de los distintos países y en este sentido nosotros proponemos las comunidades de conocimiento. Pero desde la Unión Europea se tienen que exigir políticas contra el fraude y contra la corrupción severas, donde la impunidad quede absolutamente suprimida. Los corruptos siempre van a existir, lo que no debe existir es la impunidad que rige ahora mismo en España. España es el reino de la impunidad, es el reino del mercado subterráneo, de la economía sumergida. Esto convierte a España en uno de los mayores paraísos fiscales de hecho que existen en el mundo. Un 30% prácticamente de economía sumergida en el marco de la crisis que vivimos actualmente es insostenible. Es insostenible porque las políticas tributarias acaban siendo absolutamente injustas, porque se dirigen contra aquellos que viven en la transparencia y en la honestidad con la distribución y aportación al gasto público. Todo esto se tiene que trabajar desde Europa, es evidente. Y por eso desde Europa Movimiento Red inicia un ciclo que esperemos que nos conduzca a un nuevo estado de cosas, a un espacio de ruptura constitucional, a una remodulación completa del ejercicio de la política y de la concepción de las instituciones en España. Movimiento Red es junto a unos cuantos partidos de nueva creación, uno de los que no confían en pedir créditos, no van a pedir créditos y se están moviendo a través de campañas de financiación ciudadana, crowdfunding. Y esta meta, este objetivo, no es un objetivo nada fácil, no sé cómo lo está planteando el partido, cómo está yendo. Movimiento Red obviamente parte prácticamente de un presupuesto cero. Esto quiere decir que no tenemos un caudal económico que nos permita hacer una previsión fija y dependemos enormemente de nuestros propios bolsillos, del mío, de amigos y personas que permiten que nos podamos trasladar a los lugares de campaña y que podamos realizar una campaña electoral, digamos que partiendo de X cantidad que tenemos garantizada. Esto no lo tiene Movimiento Red, partimos de cero euros y en este sentido creemos que correlacionamos con nuestra sociedad, ni más ni menos. La ciudadanía está arruinada, el país está empobrecido al límite del abismo y nosotros lo que hacemos es ser coherentes con esta situación. No acudimos al sector financiero porque creemos que ello a nivel reputacional no aporta valor al Movimiento Red. Y desde luego, en este sentido, lo que sí estamos encontrando es un apoyo ciudadano tremendo que debemos agradecer y dificultades que debemos superar porque es la situación en la que se halla España, nuestro país. Entre estas dificultades, en las últimas semanas están denunciando una campaña de linchamiento tanto mediático como por parte de otros poderes, incluso en la Wikipedia últimamente, la semana pasada señalaron que su perfil, el perfil de su biografía, no constaba toda la realidad. ¿Quién podría estar interesado en atacarle en esta campaña de linchamiento? Bueno, esto es algo que describo con detenimiento en un libro que publiqué en el mes de marzo que va ya por la séptima edición prácticamente, se llama La justicia desahuciada. Desgraciadamente en España existen cúpulas que manipulan permanentemente a las instituciones y también a los medios de comunicación. Son algunos periodistas, algunas cúpulas y no son todos en absoluto porque también hemos podido ver cómo hay medios de comunicación como el Interview, como Infolibre o incluso el Boletín que son muy respetuosos con un adecuado manejo de aquello que verdaderamente es noticia y escrupulosamente se traslada a la sociedad. Son algunos ejemplos. Hay muchos medios que hacen bien su trabajo. Hay blogueros como el Espía en el Congreso que hacen un trabajo muy digno. Sin embargo, existen otros medios que se suman al linchamiento y que de alguna manera conicionan o se alinean con tesis que a España le han llevado prácticamente al desastre cuando no con la corrupción. En este sentido, hemos denunciado este tipo de actividades. Y por otra parte, también hemos detectado el hackeo de la página web de mi Wikipedia. Hay un hacker que está perfectamente localizado, que ha intervenido en muchas ocasiones haciendo alabanza del partido X. Aparece ahí reiteradamente. No hemos podido concluir que sea el partido X, pero lo que sí nos damos cuenta es que este hacker sistemáticamente altera el sentido de la Wikipedia, la utiliza para sumarse a este linchamiento y ello, francamente, es algo que se debe de examinar y que nosotros no reservamos las acciones civiles o penales que puedan corresponder. Esto es una realidad, la hemos denunciado. Hemos tenido muchos obstáculos en general, al principio con el PAYPAR, obstáculos inexplicables por parte de algunas entidades financieras y es la situación en la que nos movemos. Pero no tiene nada de especial porque la ciudadanía, un pequeño y mediano empresario que quiera abrir una empresa, es sometido prácticamente también a un linchamiento burocrático. Y los ciudadanos que pagan la luz de una manera escrupulosa, prácticamente son sometidos a un linchamiento económico, cuando les dicen después de 5 o 10 años que deben 30.000 millones de euros. Y los preferentistas han sido sometidos a un linchamiento estafante. Y, por tanto, este maltrato al ciudadano, este maltrato a las entidades ciudadanas y plataformas ciudadanas legítimas, y Movimiento Ciudadano, Movimiento Red, es una de ellas, forma parte de ese paisanaje detestable, abominable, que nos está arruinando y contra el que nos queremos dirigir. Su figura y los últimos dos meses han estado ligados al juicio por el caso Blesa. Quería saber un poco qué espera del juicio. Bueno, del juicio nada tengo que esperar porque nunca fue un juicio, aquello era una patraña, un espectáculo que no es creíble. Lo único que sucede es que está grabado y uno puede ver allá un presidente perdiendo absolutamente los papeles, indignificando la labor de un presidente que, de un protagonista de objetividad, debe dirigir el orden de los debates, una persona que no respetó los derechos fundamentales, que no respetó el derecho de defensa, que socavó todas las garantías esenciales del proceso, que ni siquiera veló por la imagen y legitimidad del tribunal, produjo él, consintió un hecho antiestético desde todo punto de vista, una magistrada que ha dictado una sentencia a favor de los intereses de Blesa en otro asunto, que ha pertenecido a la Asamblea General de Caja Madrid, que en esa asamblea concurría como miembro del Partido Popular, que ejercía un cargo en el Partido Popular como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que es una especialista en el derecho, porque es magistrada, y que no contenta con todo esto, votó favorablemente ese hecho desperpento, que son las participaciones preferentes. Una persona así, que ha trabajado para Caja Madrid, por tanto para Miguel Blesa de la Parra, estaba en el tribunal contra mí. Un magistrado como Arturo Beltrán, esta magistrada se llama María Tardón Olmos, María Tardón Olmos, y un magistrado que es Arturo Beltrán, se ha atrevido a presidir ese tribunal, que no tiene competencias sobre mí, y que además debe tomar conciencia de que todo el procedimiento es nulo, y ese propio magistrado, Arturo Beltrán, ha estado contaminado desde el principio. Lo prueba el hecho de que él mismo, posteriormente ante la vergüenza, se ha abstenido de conocer, ha pedido no seguir conociendo el asunto. Ese magistrado en el acto del juicio expresó frases tan, tan, tan esperpénticas como que el acusado, que era yo, no tenía ni la primera, ni la última palabra. Es decir, que no podía hablar. Entonces no sé qué tipo de acusado estaba él consiguiendo. Eso sería propio de un acusado de un país estalinista, como puede un presidente de un tribunal decir que el acusado no puede hablar. Es algo increíble, inconseguible. Yo pido a los que oigan esta grabación que consulten el juicio, porque es que lo dijo así. Se atrevió a multar a una señora que no tenía dinero ni para pagarse una prótesis con 100 euros de multa, porque él se inventó que ella había gritado y ella dijo que había protestado, no gritado, y que, por tanto, lo único que había mostrado era su sentimiento de indignidad al ver allí sentado a Miguel Blesa mintiendo. Eso, la verdad, es que quebranta la emocionalidad de cualquier persona y le puso 100 euros de multa que después, ante la arbitrariedad de esa sanción, el presidente Arturo Beltrán la revocó a través del BD. Creo que ha sido así, porque sí me lo han ratificado por parte de la propia damnificada. Esta actitud, esta falta de conocimiento, de capacidad y de sensibilidad respecto de un proceso judicial que está observando toda España, pone de manifiesto el tipo de tribunal ante el que ellos me encontraron. tribunal que ni siquiera se puede calificar de orden militar, es que así no se puede trabajar en ningún tribunal y este tipo de tribunal es el que se ha prácticamente hecho añilcos. Y como no hay causa contra mí, porque no la hay, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es competente respecto de mi persona, puesto que yo ya no soy magistrado en activo, sino en excedencia, por todos estos motivos realmente la creo que este juicio se pueda celebrar nunca. Estas elecciones europeas están muy marcadas por todo lo que está pasando en España, entre ello, entre otras cosas, el paro, un drama que mes tras mes sigue escaparando portadas y que según la última EPA ronda casi los 6 millones. ¿Qué propone Movimiento Red ante este problema? Movimiento Red dentro de este detalle tan intenso que ha volcado en su programa electoral ha planteado que el problema del paro tiene una solución, tiene un inicio de solución a través de la lucha contra la corrupción. El tema es muy sencillo dentro de la complejidad que puede generar es muy sencillo. Prácticamente un 70% del paro en España está relacionado con la corrupción y el empobrecimiento al que nos ha conducido la corrupción. Nosotros entendemos que el problema está fijado en un primer término en la deuda soberana. La deuda soberana de España alcanza la cuantía del producto interior bruto. Nuestro volumen de negocio, nuestro producto interior bruto equivale a la deuda soberana. Además, los intereses que tenemos que pagar por esta deuda soberana sobrepasan la hipotética o el posible pronóstico de incremento del producto interior bruto. ¿Esto qué quiere eso? Que nunca vamos a poder pagar la deuda. España está de rodillas ante la deuda soberana. Nunca la va a poder pagar y nunca va a haber una auténtica expectativa de crecimiento económico y por tanto con esa deuda soberana el problema del paro se convierte en un problema crónico cuando no un problema que se puede intensificar aún más. Pero aunque ya se haya detenido el incremento del paro estamos ante un problema crónico. Por tanto, la solución al paro pasa por negociar la quita de la deuda. Ahora bien, la quita de la deuda no se puede plantear de una manera irresponsable como hoy oigo a algunos políticos. España ha contraído deudas con el exterior y las tiene que pagar porque no cabe decirle a los mercados bueno, no va a pagar o quítame deuda. No. En primer lugar, para poder negociar la quita de la deuda hay que fabricar en España tasa de integridad positiva y legitimidad. Y esa legitimidad se elabora luchando de manera consistente, programática y determinante contra la corrupción. Jornadas de puertas abiertas en los centros penitenciarios a los corruptos que cumplan penas y que sean ingresados en prisión preventiva si es preciso para preservar los distintos aparatos probatorios en los procesos contra ellos. Embargo, inmediatamente de todos sus patrimonios. Esta es la manera de mostrarle a la ciudadanía española y al mundo en general que queremos cambiar la manera de proceder. Este movimiento tan importante que desde Movimiento Red vamos a impulsar y sabemos cómo elaborar y conseguir va a ser clave para negociar la quita. ¿En qué medida? Noto a la deuda soberana. La parte de la deuda soberana que está relacionada con el hecho de la corrupción y para eso impulsaremos las auditorías necesarias desde los procesos judiciales y desde los organismos de supervisión. Una vez que tengamos determinado el volumen de deuda soberana relacionada con la corrupción entendemos que Bruselas tiene que aceptar una reducción de esa deuda que se traduzca en bonos europeos que esparzan y distribuyan el peso de esa deuda entre todos los países socios y miembros. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Pues a cambio de algo muy sencillo y que es mucho más rentable para Europa que tener a España de rodillas. A cambio de que como España ha conseguido luchando por la corrupción dar una imagen distinta se convierta en un país seguro para invertir y atraiga la inversión extranjera suficiente no porque lo digamos sino porque estamos demostrando que ya los gestores en España si incumplen los cumplimientos normativos y sus normas de protocolo en su caso incluso pueden ingresar en prisión. Es decir hay una prima de riesgo de inseguridad jurídica por corrupción que no está valorada pero que gravita sobre España de una manera escandalosa. El que no esté valorada hace que incluso sea más alta en la práctica. Hay que reducir esa prima de riesgo que es la que está frenando la buena y sana inversión extranjera de países socios como los Estados Unidos de América o los países escandinavos por citar algunos entre otros muchos. En el momento en que se convierte en un flujo abierto a la entrada de inversión a España deja de ser un coágulo para Europa un coágulo infartante y de una peligrosidad enorme para todo el sistema que lo puede infartar en cualquier momento. España es un país grande porque lo es históricamente pero grande porque son 50 millones de consumidores que constituyen a España como uno de los grandes países de Europa. Si no liberamos esta situación y permitimos que empiece a entrar un flujo importante de inversión que va a entrar que debe entrar porque España es el mejor país del mundo para invertir seguimos siendo un problema para Europa. Esta es la manera de gestionar la quita y aquí es donde nos tenemos que involucrar severamente. A la vez que negociamos esta quita de la deuda y estoy seguro que sería con éxito debemos de impulsar una política no de recortes no de reducción de gasto público sino de reconducción del gasto público donde es más útil para renovar nuestra economía y resolver el problema del paro que es en lo que llamamos las comunidades de conocimiento. Las comunidades de conocimiento deben ser relativamente independientes como lo es el Banco de España capaces de capitalizar y más de esas entidades deben recibir como consecuencia una adecuada remodulación del gasto público eliminando todo lo superfluo que es impresionante en nuestro país miles y miles de asesores que no valen para nada miles de gastos espurios que no se traducen en nada sino solamente en el bienestar de algunos políticos sociedades estatales que nutren las clientelas de determinados políticos organismos locales mancomunidades organismos como el Consejo General del Poder Judicial que tienen que ser reducidos a una mera gerencia como mucho del Poder Judicial auténtico que pivota sobre jueces y tribunales cuando todo este gasto se reduzca la cuantía bordea los 50 a 70 mil millones de euros de esta cantidad habrá que dotar una importante suma a la Agencia General contra el Fraude que también será un organismo independiente y a las comunidades de conocimiento las comunidades de conocimiento lo que harán será capitalizar y más de coordinarán y llevarán a cabo programas de la ciencia bajo una planificación nacional llevando a cabo un control y supervisión y una coordinación en cuanto a la ejecución de esos programas de universidades de centros de formación profesional de institutos de investigación de inversores de alumnos profesorados docentes e investigadores en general y esa capitalización de IMADD se producirá de la siguiente manera se dotarán importantes ayudas para la investigación no solamente a nivel de becarios sino de autónomos que quieran comenzar a inventar a descubrir a llevar a cabo una investigación seria en materia de patentes diseños y dibujos industriales emprendedores con beneficios fiscales con todo tipo de incentivos y con una inyección económica desde la programación general de las comunidades de conocimiento esto permitirá por una parte que haya empleo en un sector muy importante de los 19 a los 35 años de edad esto permitirá un flujo de I más D que renovará el sistema español que lo rescatará de la dependencia del ladrillo que tanto daño ha hecho y de un turismo que ya no puede tirar de esa gran máquina que es el país el turismo desde luego debe ser cuidado de una manera muy escrupulosa pero ya no da para más y desde la investigación desde el desarrollo tecnológico España se convertirá porque la principal riqueza de España son nuestros jóvenes en una potencia a la altura de las potencias tecnológicas a nivel mundial esto por sí solo liberará una confianza y una actividad económica que permitirá comenzar a a resituar esas cifras tan lamentables que son el paro de España otro de los focos tanto político como mediático es Cataluña y el reto y el reto soberanista en el que ni el gobierno ni la generalidad de actos más parecen llegar a un acuerdo no sé qué postura defiende usted ante esta situación es tremendo lo que está pasando con Cataluña la mala gestión desde Madrid un enfrentamiento que no se sabe reconducir adecuadamente nos está conduciendo hacia una comisión constitucional de efectos difícilmente pronosticables esto hay que plantearlo absolutamente de otra manera en primer lugar como ya he comentado Madrid se tiene que convertir en una fábrica una fábrica y un modelo de legitimidad y el desarrollo económico sin duda permitirá evaluar el llamado problema catalán de otra manera el problema catalán obviamente tiene una base nacionalista pero también tiene un fundamento de desmoralización de falta de credibilidad en las instituciones y la la protesta de alguna manera encubre también no solamente el hecho nacionalista sino el hecho de la indignación yo creo que las políticas adecuadas desde Madrid darán lugar a un nuevo equilibrio del tema y desde luego hay que ir a un espacio de ruptura constitucional hay que plantear un modelo de estado viable donde debemos aceptar el modelo del estado federal y dentro de este marco global adecuado en el que participe todo el país porque es un problema de la forma de estado del país a nivel de organización territorial de las competencias y esto hace referencia no a la forma de gobierno que es la democracia la democracia participativa sino a la forma de estado que es el estado territorial al que debemos conducir a nuestro país para que haya un barco donde todos en el progreso queramos trabajar conjuntamente españa es un país muy grande si trabajamos todos juntos pero si no sabemos hacerlo lo que nos estamos haciendo es un daño grave y por tanto de alguna manera nos auto destruimos tenemos que reflotar este proceso no podemos seguir haciéndolo así y este es el problema que hay planteado en Cataluña a gran medida Felipe González habló este domingo de una una gran coalición entre PP y PSOE usted que le parece como vería esta unión de los dos grandes partidos justo en plena campaña cuando se ha se ha dicho este mensaje bueno yo creo que las palabras de González reflejan un poco la inconsciencia el inconsciente del bipartidismo él ha sido capaz de poner en el papel y en voz algo que está presente en el bipartidismo desde la transición que es una especie de acuerdo mutuo bastante sólido en temas esenciales y por qué es sólido porque el bipartidismo nos ha llevado a donde estamos porque el bipartidismo ha permitido la corrupción el bipartidismo ha ostentado todo el poder en España y no ha eliminado este lastre que tanto daño nos está haciendo a nivel interno y a nivel externo es una especie de primo rivalismo lo que propone González y por eso los líderes del partido socialista le vienen a decir pero qué estás diciendo por favor una cosa es que lo pensemos y otra cosa es que lo digas por favor cállate hombre desde el punto de vista del partido socialista yo creo que les ha hecho mucho daño en medio de la campaña electoral es inexplicable por qué se ha atrevido a plantearlo y desde luego el problema del país no tiene nada de solución si el bipartidismo se une porque el bipartidismo nunca ha acabado por la situación que tenemos el bipartidismo se ha ido sucediendo a lo largo del tiempo y nos ha llevado al abismo tanto al partido popular como al partido socialista obrero español por tanto la unión de los dos sumará más más de lo mismo más de políticas que no quieren cambiar el orden de cosas perniciosos que tanto daño nos está haciendo y que muchísimo más daño nos puede llegar a hacer entiendo que muchos ciudadanos estén literalmente aterrados atemorizados ante este bipartidismo que nada va a resolver nada va a resolver el bipartidismo si tuviera que volver a asistir tendría que ser de otra manera y bajo otros presupuestos de campaña electoral de proceso electoral de regulación de las elecciones y de modelo constitucional por tanto la propuesta de González incide en una especie de finiquito final de finiquito terminal donde este político lo que viene es a reconocer que no hay soluciones dentro del bipartidismo porque la única solución es la propuesta emergente que se pueda plantear y nosotros entendemos que la solución de manera muy concreta y casi quirúrgica que vengo describiendo es la que propone Movimiento Red Movimiento de Renovación Democrática Ciudadana Precisamente respecto a su partido al partido que encabeza en las últimas horas se han conocido algunos problemas internos con algunas bajas no sé qué le parece Bueno Movimiento Red es un movimiento ciudadano esto es muy importante retener no es un movimiento de aparato no es un movimiento de partido ideológicamente marcado con un aparato de políticos que mandan en el partido y que hacen la lista no claro que no nosotros no hemos consentido eso y no hemos consentido hacer una lista en función de opciones de políticos de políticos que vinieran de otros partidos y que nos impusieran la lista ¿y qué sucede con una lista ciudadana cuando la ciudadanía todavía no tiene la experiencia suficiente y cuando nuestro partido ha nacido hace unos meses el 11 de marzo que los ciudadanos a veces carecen de la profesionalidad necesaria a veces son también muy sensibles a presiones externas y que por tanto puede haber problemas personales que emergen con toda la legitimidad del mundo y bueno al ser una lista ciudadana obviamente es normal entiendo yo que se produzcan estos hechos que hacen referencia a personas que por problemas en algún caso personales ha habido alguna persona que se ha apartado de la lista incluso por el cuidado de su hija o por temas personales relacionados con su trabajo o de sus opciones de futuro pues se apartan de la lista sin más igual que es verdad que ha habido personas que han sufrido presiones diversas esto es normal en un movimiento ciudadano para terminar una única pregunta ¿dónde se ve el Pidio Silva del día 26? ¿se ve en el Parlamento Europeo? ¿solo? ¿acompañado? ¿qué previsiones tiene? bueno es verdad que es muy difícil establecer pronósticos electorales y cualquier tipo de modelo de prospección estadístico ante circunstancias nuevas todos los procesos estocásticos como se suelen llamar o de predicción estadística se basan en unos ciertos hitos conocidos sin embargo en este proceso electoral todo es diferente en realidad en parte son unas primarias contra el bipartidismo en parte son unas elecciones donde se integra el hecho de la gran caída que va a sufrir el bipartidismo aparecen movimientos políticos nuevos como un movimiento red al ser nuevos totalmente es difícil establecer un balance la ciudadanía está muy quemada muy decepcionada no sabemos qué va a pasar con la ascensión cuando realmente casi se ha propuesto se ha promovido por el partido popular que es el partido del gobierno y cuando el día antes precisamente del proceso electoral hay una final de la Champions no sé si esto es una casualidad realmente es difícil saber lo que va a pasar nosotros contamos y percibimos un apoyo popular espectacular esto sí es verdad hay muchísimas personas volcadas que nos apoyan que dicen que nos van a votar hemos hecho alguna encuesta estimativa con resultados sorprendentes que prefiero no manifestar la posibilidad por tanto de que estemos en el Parlamento Europeo es bastante previsible pero el número de parlamentarios con el que vamos a estar va a depender de cómo el ciudadano quiera inteligentemente optimizar sus opciones con el voto en el proceso electoral lo que le garantizamos a ciudadanos es que no vamos a ser un partido que va a recibir los votos y nada más sino que desde el primer día vamos a trabajar en los tribunales en la calle en las instituciones de manera muy volcada muy sensible el ciudadano lo va a ver desde el primer día para que la situación que estamos viviendo sea removida muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte muchísimas gracias vamos a ver vamos a ver